Hola amigos y amigas, hoy vamos a preparar unos bonuelos de yogur, receta fácil y económica. Es perfecta para acompañarlos con un buen café o té. Es una receta sencilla y el resultado espectacular. Espero que os guste. Y si os gusta por favor suscríbete al canal para que te lleguen más recetas cada semana. Gracias. Vamos a necesitar dos cocharas de azúcar. Dos huevos. Dos cochas grandes de aceite. Un yogur griego de 125 gramos. Y azúcar baineado y 14 gramos de levadura química. Y también entre 200 hasta 250 gramos de harina. Común todo oso. Y antes de empezar a preparar los bonuelos voy a poner el aceite a calentar a fuego medio. Y ahora en el bol voy a empezar a mezclar todos los ingredientes a la vez. Para que veáis lo que fácil que es. Pues voy a añadir todo y mezclaré todo bien con las varillas. Hasta que no quede nada de grumos. Y vamos añadiendo la harina poco a poco. Seguimos mezclando bien. También añadiendo la harina poco a poco. Hasta que conseguir una masa como fuera una papilla un poco espesa. Y ahora como veis ya tenemos la masa para los bonuelos perfecta. Así tiene que estar. Y ahora como tenemos el aceite caliente. Lo hemos puesto antes a calentar. Y ahora voy a coger dos cochas pequeñitas. Voy a coger un poquito de la masa. Y voy freyendo los bonuelos. Y también si queréis los bonuelos que se queden un poquito más grande. Pues cojáis un poco más de masa. Y como veis aquí ya están inflando los bonuelos. Se preparan rápido. Lo más importante también hay que freírlos a fuego medio. Para que no se quemen por fuera y se queden crudos por dentro. Y como fijáis ya empiezan a coger el color dorado. Vamos a darlos la vuelta. Esta receta es muy fácil de hacer. Muchas veces lo he hecho yo para desayunar. Pues ya están listas. Lo voy a sacar. Y lo voy a poner sobre de un papel de cocina. Para que se escurran del aceite. Y además no chupan aceite ni nada. Se quedan perfectas. Y ahora voy a porborearlos con azúcar glas. Y os voy a enseñar como se han quedado. Mira. Esponjosos. Y calentitos. Y ahora voy a seguir freyendo. Lo que me queda de la masa. Es que con estos ingredientes me salieron bastante. Un plato lleno. Pues yo voy a seguir freyendo los bonuelos. Pues yo he acabado de freír los bonuelos. Y han quedado muy muy buenas. Esponjosos. Espectaculares. Espero que os guste. Y lo probáis muy muy pronto. Y si os gusta por favor suscríbete al canal. Para que te lleguen más recetas cada semana. Y también puedes seguirme en mi página de Facebook. Y también por el Instagram. Pues muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Y hasta pronto. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.